Efectivamente, quiero informarles que, como habíamos venido dando la noticia, de que teníamos siete personas sospechosas de tener coronavirus. Se tiene confirmado el día de ayer, uno que se dio a conocer en las noticias, uno que está en Acapulco, y el día de hoy se ha dado el resultado de que hay uno en Chilpancingo. El primero, el de Acapulco, es un contacto que tuvo contagio a través de una persona infectada en la Ciudad de México. Punto número uno. Punto número dos. El infectado de Chilpancingo es una mujer que viene de visita, bueno, estuvo en España con fines educativos y regresó a Chilpancingo. Desde un principio se ha mantenido en cuarentena, desde que se sospecha que puedan tener este problema, se mantienen en cuarentena. Se mantendrán en cuarentena y mientras nuestro equipo médico diariamente ve cuál es la evolución que tienen ellos para ver si no hay necesidad de una atención mayor. Hay que recordar que el 80 a 82% de los casos son casos leves, el 14% son casos graves y un 6% son casos muy graves. ¿Cuáles son las personas que principalmente nos preocupan? Obviamente toda la población, pero especialmente lo que se ha observado científicamente es las personas adultas mayores y sobre todo si tienen una comorbilidad, dígase obesidad, diabetes, hipertensión, una enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, asma. En fin, son esas personas. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros seguimos haciendo? La higiene, el lavado de manos constante, el estornudar o toser sobre el pliegue interno del codo, el evitar llevarse las manos sucias a la boca y a los ojos, igualmente tener nosotros ante cualquier circunstancia de una infección respiratoria aguda es preferible quedarse en casa. Así lo hemos hecho en coordinación con la Secretaría de Educación. Hemos dado una boda de prensa en la semana pasada en donde indicamos que los niños que tuvieran una infección respiratoria aguda se quedaran en casa o bien en las escuelas tener detectado si un niño llegaba con una infección respiratoria aguda, remitirlo a su casa. Evitar la automedicación, esto se cura con reposo, es una enfermedad viral autolimitada que no hay medicamento específico para ello, no hay vacuna para ello. Entonces, solamente con paracetamol, hidratación y reposo. Es indistinguible en sus inicios de una infección respiratoria aguda, de una influenza o de un coronavirus en sus inicios. ¿Cuáles son los datos de alarma y de alerta? Que en un momento dado alguna persona que pudiera sugerirse que tenga un coronavirus, que tenga dificultad respiratoria. Es importante que si se tiene un cuadro respiratorio agudo, mantenerse en casa resguardado y evitar acudir a lugares aglomerados para no contagiar a otras personas. Y obviamente tener todos los cuidados de higiene en el hogar para proteger a la familia. Eso es lo que yo les puedo mencionar en cuanto a estos problemas.